No voy los domingos a la iglesia y me arrodigo para reír. Memorizo la Biblia, ya tengo mi modo especial. Sé que Jesús me amó, quizás lo haga mucho más por mí. Si cada domingo me amé yo, en la tienda deseré el bar. Y Jesús me tiene la tierra, que me hace tan feliz. Sé que Jesús me echó, que es lo que me gusta a mí. No quiero ser monedimo en ser, que me pueda prevenir. Pues no hay nada mejor, que eso que me gusta a mí. La rica cosa que le puedes dar, mejor que esa copa de oro. Es ese jesucito de nada, que guardas como viejo tesoro. Cuando el tiempo no acompaña, que lo viste y no sienta bien. Es mejor guardar recuerdos, envueltos en la piel. La boca sobre la niebla, su olor me viene a buscar. Como un helado de fresa que me conllece sin más. ¡Gracias! Buenas noches. Eu fogo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!